Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. ¿Qué creen? Llegó un nuevo catálogo de Betterwear y estoy, soy la más emocionada, creo, voy a dejar aquí la quincena, está padrísimo, esta es la parte frontal, este es el catálogo número 7-2020, esta es la parte frontal, esta es la portada con el limpiador Fácil Mop, que está en promoción a $349 pesos, pero vienen unas condiciones de compra en la página 17, pero son mínimas esas condiciones y la parte de atrás viene las especificaciones, viene este catálogo que es el número 7-2020, el cual aplica del 24 de agosto al 2 de octubre del 2020 y en la parte de atrás viene la almohada Memory Comfort con un especial de $199 con solo comprar un producto marcado con la HD Hogar y en caso de que no te interese comprar el producto con la HD Hogar, pues la almohada tiene un costo de $399. Bueno, pues vamos a explorar el catálogo que está padrísimo. Miren esto, está buenísimo, es la escoba, como siempre debió ser, dice que barre tierra, basura, pelos líquidos y más, barre hasta el marido, las malas vibras, todo va, y a los chismes también, miren qué buenísimo. Bueno, ya vieron, sirve de jalador, de escoba, mango extensible es la escoba ideal. Viene esto por acá, este les digo que me lo encargaron y mi vecina está fascinada. Miren esto, esto es nuevo, bueno, creo que es nuevo, no es carrito resist, tiene un precio en promoción de $529. Tiene esto por acá, este ya me lo encargaron, que muy bueno, este también, que muy bueno. Este lo tiene mi mamá y buenísimo, le encanta y no se ha hecho feo ni se ha oxidado ni nada, eh, muy bueno. Miren qué bonito, para organizar, ya vieron para poner el microondas, aquí está la escoba, esta yo la voy a pedir, está hermosa. Ah, eso se los compré a mi hijo, buenísimo, se adhieren con una planchadita y quedan perfectos. Esto está súper bueno para lavar la ropita, incluso para lavar las brochas de maquillaje, está muy bien. Vamos a ver por acá, bueno, para limpiar los tenis, chacachar, ah, esta se me hizo muy buena, lleva todo para lavar. Si va, por ejemplo, yo cuando trabajaba en zonas rurales o así, y que tenía que llevar mi ropa a lavar, pues ahí me veían en la bolsa negra la basura, llevando la ropa, esta está súper bueno y este es nuevo. Miren esto, yo lo tengo, este, están mis zapatos, antes de entrar a casa, lo ponemos. Bueno, están estos, también esto. A ver si les platico lo que a mí me ha gustado, me ha llamado la atención. Este, ah, lo amamos mil, lo amamos, lo amamos. Este también es muy práctico, es muy bueno. Esto es nuevo, es un set para baño. Ahí les sigo mostrando. Ah, este lo tengo, ricura, la verdad, bien rico que se siente ese. Este también ya lo tenemos. Este, vaya, es un clásico ya en los baños. Este lo tiene mi suegra y desde hace como dos, tres años que me lo encargo y no se ha oxidado. Ha salido súper bueno. Cortinas, este es por organizador del baño. Viene esta, la almohada Memory Comfort, en $199 con condición de compra. Miren qué padrísimo este. Cesto Elegant para guardar ahí la ropa de la lavandería. Esto es muy bueno, eh. Miren, este es una Practi Blancos Translucid. Y entonces, eh, así evitas que tus colchas, toallas y cosas así que guardas en el closet se llenen de polvo y que cuando las uses, pues se te desata la alergia porque está todo empolvado, ¿no? Igual este. Eso está súper bueno, miren. Esta presentación no está este. Se me hizo súper buenísimo. Miren qué ternura. Miren, sirve para guardar, pues, la ropa de los niños, los juguetes, todo lo que gusten. Este es para iluminar el closet. Este me encantó, me encantó, me encantó. Y aparte trae su red, su, bueno, para cerrarlo por dentro y que no se salga nada. Y miren, así lo puedes cerrar. ¿Ya vieron? Está buenísimo. Ah, pero ahorita les voy a enseñar algo que me trae loca que también lo voy a encargar. Yo digo que lo voy a encargar, no sé, vamos a ver. Ah, este también está muy bueno. Para aquellos closets donde uno guarda la ropa del invierno, por ejemplo, pues está súper bueno porque así no se te empolva, ¿no? Ok, les voy a continuar enseñando este catálogo. Miren qué padre estas bolsas y trae como una válvula para sacarle todo el aire y queda así, ¿ya vieron? Buenísimo. Este, este lo voy a encargar. Para esas puertas que se azotan y se azotan, miren qué padre y práctico. Tope sujeta puerta. Entonces, una parte la pegas en el piso y la otra a tu puerta. Claro, tienes que checar que queden perfectamente bien para que puedan bonar. Y cuando vengan los ventarrones, pues la puedas aquí, este, poner, puchar y no se te vaya a cerrar la puerta y se escuche el tras. Ahí el portazo. El portazo. Ah, este. Vean qué divinura. Vean, vean, vean. Se llama proyector dulces sueños, ¿no? ¿A qué proyector? Me voy a sentir en el antro en la noche aquí y lo voy a comprar para la cámara, miren. Precio especial al comprar tres productos de catálogo, 259 pesos. Y te incluye, es eléctrico, ABS y poliestireno. Incluye cable USB y cubierta protectora, no incluye baterías. ¿Vieron qué chulada? Y estrellitas. Voy a hacer mi antro, voy a hacer mi antro aquí. Miren qué bueno para organizar las cosas. Esas son las ofertitas que vienen por acá. Este también lo tiene mi mamá, está bien bello. Este el otro día me lo encargaron. Este lo tengo, no lo he puesto. Ya luego cuando lo pongamos se los voy a mostrar, pero yo lo tengo. Este también lo tenemos. Ay, Dios. Ay, ese se me hace muy bonito. Ay, el matamoscas. Ahora que hay, este que cuando llueve salen las moscas, se ve matamoscas. Miren qué chulada de coperchero. Pones tus llaves, alguna macetita, algo así. Se ve súper cookie y para tener todo organizado. Me puede encantar. Miren este, este me gusta mucho. Se ve súper minimalista, ¿no? Esta para alumbrar y es solar. Bueno, estos son vinílicos para decorar. Como que hacer de aquí de que, este, la casa es súper fashion y no te andas peleando con el albañil ni nada. Simplemente pegas tú vinil, este, que es adherible. Y hay de diferentes modelos y tú así como en casa súper moderna, súper bonita y sin pelearte con los albañiles y que el material y que esas cosas. A esto, mire, para tener a las criaturas ocupadas en pizarrón, pizarrón adhesivo o pintarrón adhesivo, ¿eh? Es muy bueno. Ahorita que estamos en la época de todo virtual, bien. Y siempre sonrientes, nunca cansadas. Para las lluvias. Para el sol. Miren, para los tenis. Zapatos contigo, tus zapatos protegidos siempre. Ah, miren, para el perfume, para siempre. Oler rico, por si me besa, por si me abraza, por si se le pasa. Este se me hace también muy práctico. Esto, vean esto. Cinema Cell HD por solo $189 pesos. Amplifica la imagen de tu celular. Parece magia, ¿no? Así es y así lo ves. Así es y así lo ves. Uy, está padrísimo, ¿no? Ya me vi desvelándome a toda potencia viendo esto. Desvelándome aún más. Aquí te explica que no es Touch. No vayan a empezar con que no sirve el agua y no sirve. No, el Touch es tu celular. Tú pones una película, un programa, el chisme. Lo vas a ver por aquí, pero el Touch sigue siendo tu celular. Esto no. Esto nada más es un Cinema Cell HD. Y bueno, pero no empieza con que es que no se pasó. No, aquí lo dice perfectamente. No Touch. Y sistema... Ah, y aparte de todo, plegable. Esto es plegable. Súper bien. Lo llevas a todos lados. No hay que salir, pero pues si llegas a salir, por ahí te lo llevas. Y tú, muy entretenida. Súper bien. Miren ahora otros nuevos modelitos. Unicornio y Perrito. Perrito come cable. Ah, esto, esto. Está genial. Miren. Es llave de lejitos. Ya ven como las malas vibras, como las vecinas chismosas y tóxicas. Llave de lejitos. Así abres la puerta para el cajero. Así, lejitos. A la distancia con todo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ay, la línea Mickey que me encanta. Miren para separadores de libros. Qué bonitos. Este dinolector. Y parece así como el monstruo del lago Ness. ¿Ya vieron? Y el Mickey. Está bien padre. Estas mochilas están muy buenas, ¿eh? Por dentro muy resistente. Y los, ¿cómo le llaman? Los tirantes acolchonaditos. Bueno, ya venimos por esta sección. Esta es la sección de cocina. Más promociones por acá. Sí, lo quiero encargar también. Ah, estos. Que salen muy buenos, me dijeron. Ya me han encargado. Ay, estos me encantó. Miren, para los huevos. Huevos. Este yo lo tengo y sí mantiene más calientitas las horquillas. Más adheribles. Para el servidor del agua. Con un solo clic. Este que mi hijo está encantado con esto. Ay, este se me hace tan bonito. Y un vaso plegable. ¿Ya vieron? Llevas tu bote con agua. Y ya una vez que te lo acabaste hecho, lo haces chiquito. Y no te estorba más. Está súper bien. Esta la tenemos nosotros. Y muy buena, ¿eh? Bueno, pues, esto es el nuevo catálogo de Betterwear. Está bien padre, ¿no? Este se me hizo súper novedoso. Miren, la huevera. Pero no empiecen con que pechar flojera. No. Es organiza y protege 12 huevos por solo $99.90. Y sobre todo aquí que hay zona de calor, luego compras los huevos. Y si los dejas afuera, se te echan a perder, se te pudre. Espera que no se te pudre el huevo. Está súper bien. Protege y cuida el huevo de la casa. Muy bien. Está muy bueno eso. Bueno, ahí se lo sigo echando. Miren, la patita para fácil condimentos. Algo que a mí me puede chocar es que en un caldo de pollo, ande por ahí el epazote, el perejil nadando, el ajo ahí ya todo hervido. Y la cebolla, toda ahí transparente, nadando por todo el caldo, me puede chocar un montón. Esta es una muy buena solución. Miren, para hacer los espaguetis vegetarianos. ¿Ya vieron? Ah, miren, para... Me voy a comer mi taco dorado light, ¿eh? Porque ante todo, sin grasa, ¿eh? Muy bien. Y con mi coca de dieta para que amarre. Está muy bueno eso. Y, ay, mira, fábrica de donas para la dieta. Seguimos con la línea likes. ¿Ya vieron? Fábrica de donas. ¡Qué rico! Y, uy, fábrica de churros con figuritas. Oye, está muy padre, muy divertido. Y, pues, la almohada para dormir bien rico después de que ya te comiste tus donas y todo el rollo y tus taquitos. Ya, pues, te da el mal del puerco y te vas a ir a dormir con una almohada Memory Comfort. Bueno, pues, este es el nuevo catálogo de Birdishwear. Catálogo 7-2020. Padrísimo, ¿no? Ok. Bye, bye.